... Bien Héctor, cuéntenos, hubo un accidente hace instantes nada más acá en Ituzaní, San Martín, un Volkswagen con una Kangoo, ¿han colisionado? Sí, exactamente. Bueno, como consecuencia de este accidente, hay un menor que resultó con lesiones, fue asistido y trasladado por personal del SEMI hacia el hospital para las primeras atenciones. Si bien el chiquito estaba lúcido, lo llevaron más que nada por prevención y justamente para examinar si tiene lesiones o no. El menor se desplazaba con el papá en la Kangoo y bueno, se desconocen cuáles fueron los motivos que originan este accidente, pero fue un impacto lateral sobre el automóvil Volkswagen que estaba acá al lado nuestro. Claro, porque en la Kangoo vemos el choque frontal, en la parte frontal y en el vento Volkswagen vemos el costado de adelante. Exactamente, del lado del conductor. Seguramente no se vieron y bueno, se produjo este accidente. Esperemos que el chiquito no tenga lesiones graves y pueda ser dado de alta en las próximas horas. ¿Venía el Volkswagen con un solo ocupante? Sí, sí, un solo ocupante. Se venía desplazando de norte a sur por San Martín y el otro vehículo a Kangoo, de oeste a este por calle Ituzaní. Bien, ¿y qué nos puede decir acerca del ocupante? ¿Son de acá, de Caña de Gómez? Sí, todavía tengo entendido que el vento no sería de Cañada. De todas formas, vamos a ver los datos que tiene el personal policial que está trabajando en el lugar. ¿No hubo otro lastimado más que el bebé, que no se sabe por estas horas? ¿Se puede saber algo a priori si estaba muy complicado? No, aparentemente, por lo que yo pude observar, no. Pero bueno, siempre en estos casos lo aconsejable es que lo revise un pediatra, es activamente, ¿verdad? ¿Ningún otro lastimado? No. 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 No.